En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Accounting usando Docker Compose. El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por GynertNet. GynertNet es un proveedor de hosting y de servidores en España. En la descripción está GynertNet y tienes también un código promocional de descuento. Gracias. Código abierto Para autónomos y pequeñas empresas. Es gratuito, en línea, código abierto. Foco de caja, facturación sencilla, seguimiento de gastos. En fin, hay un portal para los clientes en más de 50 idiomas. Aquí tenemos la documentación que está en inglés. Estamos viendo lo que comprende esta documentación. En los recursos humanos también. CRM, gestión de proyectos. Está bastante completo. Contabilidad de nuevo entrada. Y aquí tenemos el docker hub, la imagen. Y estamos viendo que nos puede servir también para una Raspberry Pi. ARM64 Y aquí estamos en Github de esta aplicación. Y aquí tenemos cómo hay que usarla desde su sitio. Haciendo un Github de esta URL. Haciendo un Github de esta URL. Después hay que cambiar de nombre estos ficheros. Quitarles los de ejemplo. Y finalmente con este comando ponerlo en marcha. Esto vamos a verlo ahora en el vídeo, cómo se hace todo. Y tendrás también estos datos en la descripción. Los comandos. Esto es para eliminar y volver a ponerlo en marcha. Y estos son los dos ficheros que hay que cambiar de nombre. Este es lo de la base de datos, que en realidad, si no cambiamos los password, no hace falta tocarlo. Y si cambias los password aquí, lo tienes que cambiar en este otro fichero también. Esto sí lo tendremos que tocar y poner nuestra IP y nuestro puerto, o nuestro dominio. Lo demás, en principio, yo no voy a tocar nada. Si no he cambiado tampoco, no he probado en DB, aquí tampoco. Y estos son los datos que tenemos que usar para entrar. Luego os podemos modificar. Bien, ya estamos en el servidor. Vamos a entrar dentro de la carpeta Docker. Aquí nos preparamos los comandos. Y vamos a copiar y pegar. Copiamos el primer comando. Ahí está. Se nos descarga la OJIT. Perfecto. Y entramos dentro de la carpeta Docker que se ha creado. Y aquí están todos los ficheros. Y ahora vamos a cambiar de nombre esto. Que básicamente es eliminar el eixample. O sea, copiar y cambiar de nombre. Si queremos cambiar el password y el usuario de la base de datos, tendríamos que modificarlo con este otro comando. Primero instalamos nano, si es que no lo tienen instalado. Y hacemos un sudo nano del fichero .em. Bien, y aquí tocaríamos el usuario de password. Pero si lo tocas aquí, lo tienes que cambiar también en el otro fichero .em. Yo de momento lo voy a dejar igual esto. No voy a tocar nada aquí. Sabemos, control O, control X. Cambiamos el nombre del segundo fichero. Y vamos a hacer lo mismo. Sudo nano. Y aquí sí que tendré que ponerlo a IP y a puerto. Si no, no me ha funcionado. Aquí voy a poner mi IP. Y aquí voy a poner mi IP. Y el puerto que es el 8080, ¿eh? Y esto lo voy a dejar comentado y ya está. Si tuvieras un dominio, tendrías que poner aquí el dominio. Voy a modificar esto también, a ver si me lo coge. Voy a ponerlo en español. Y voy a dejar esto comentado. Abajo de todo, sí. Aquí pondré la Barta. Y un correo que sea bávido. Y un correo que sea bávido. Bien, aquí también voy a modificar esto. Y voy a poner el mismo. Y password lo voy a modificar algo. Un 4 y un 0. Aunque creo que después también podría cambiarlo, ¿eh? Pero bueno, ya está. Control-O, Return y Control-X. Ya hemos oído. Si esto lo ves muy complicado, también lo puedes hacer mediante faicilla. Entramos dentro de la carpeta M, y aquí tenemos los dos ficheros que tenemos que modificar si quieres. Podemos editarlo desde aquí. Podemos editarlo desde aquí, si te parece más fácil así. O con el editor que tú prefieras. O con Jedit mismo, en Linux. Esto ya lo hemos modificado antes. Aquí voy a dejarlo igual. Bien, vamos a guardar los cambios. Bien, y ahora tendremos que poner esto en marcha con el último comando. Hay que poner esto de Accounting Setup en verdadero, y luego Docker Compose Up-D. En mi caso, tengo que quitar el guión y dejarlo despacio, porque tengo versión 2 de Docker Compose. Ya se nos descargan las imágenes. Esto está algo recortado, pero muy poco, quizá me ha tardado el doble. Bien, pues podemos llevar al navegador. Mi IP y a puerto 8080. Ahí está. Aquí tenemos que entrar con el correo que hemos puesto antes, y la contraseña que hemos puesto. Password con un 4 y un 0. Bueno, y aquí hay que ir rellenando ya todos los datos. Bueno, voy a saltarme esto. Aquí habría que poner la moneda. Euro. Y aquí vamos a escribir euro. Le damos a yes y a guardar. Siguiente. Esto voy a dejar tal cual. Confirmamos, y ya estamos en el dashboard de esta aplicación. Aquí ya tendríamos que ir rellenando todos los datos y tal, pero para esto también nos hace falta saber cómo funciona este programa. Sí, nos ha cogido español, ¿eh? Perfecto. Aquí podríamos editar al usuario, añadir. Ajustes. Ajustes. Empieza. Bueno, esto es lo que tendríamos que rellenar. Bueno, ya has visto. Bueno, ya has visto. Y aquí te voy a dejar también este link de la misma empresa. Tiene bastantes vídeos en YouTube que explican cómo funciona este programa. Son vídeos cortos, pero hay bastantes. Supongo que hay la explicación de todo. Esto es lo mismo que hemos visto antes. A los planes no los hemos visto. Nosotros estamos en el gratuito, pero hay planes de pago, pero con su servicio cloud. Y dan soporte, por supuesto. Si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte, dale like y suscríbete. ¡Saludos!